15 Futbolistas que Arruinaron Sus Carreras Parte 2 La vida de un futbolista profesional no es fácil. Están sometidos a cientos de estímulos, presión y decisiones muy difíciles. Y aunque es cierto que están en una posición privilegiada, muchos de ellos no la pueden soportar y terminan cometiendo acciones que le cuestan el resto de la carrera. Hoy te presentamos la segunda parte de futbolistas que arruinaron sus carreras. Número 15. Ricky Puig Llegar a la élite del fútbol tan joven no es fácil, y más si llevas a un equipo del calibre del FC Barcelona, el cual ha tenido tantas jóvenes promesas que han terminado triunfando en el deporte. Ricky debutó en el Barça con apenas 18 años y debido a sus actuaciones con la Masia había mucha expectación y proyección sobre su nivel de juego. El primer técnico en darle la oportunidad fue Ernesto Valverde y esto fue el 5 de diciembre de 2018 frente a la cultura leonesa. En el partido de vuelta de los diecisellavos de final de la Copa del Rey, saltó al terreno de juego en el minuto 55 en sustitución de Oriol Busquets y asistió en el definitivo 4-1 de Denis Suárez. Tras este partido su expectación fue aún mayor y tras unas temporadas ya le iban dando más oportunidades. Lamentablemente para él, nunca se pudo asentar como titular y la fuerte presión que recibía logró afectar su nivel en el terreno de juego. En total, con la camiseta del Barça jugó 57 partidos, marcó dos goles y dio tres asistencias y rendimiento bastante bajo a comparación de lo que se esperaba de él. Todo esto recayó en una amarga salida del club en 2022 cuando en verano de ese año decidió fichar por Los Ángeles Galaxy. Definitivamente una promesa que no pudo explotar y debido a esto tuvo que ir al fútbol estadounidense con tan solo 23 años. Número 14. Adrian Mutu Adrian Mutu quizás es un jugador poco conocido para algunos, pero en su momento llegó a ser uno de los delanteros más codiciados de Europa. Siempre se caracterizó por ser un killer, un jugador de área que tenía todas las cualidades para brillar en el fútbol de élite. Y así lo hizo por un tiempo. Con apenas 20 años fue fichado por el Inter de Milán, pero no cuajó en el equipo, así que fue transferido al Gelas Verona. Allí tuvo una gran temporada y tras marcar 12 goles en la Serie A, el Parama desembolsó 10 millones para hacerse de sus servicios. Con el Parama tuvo su mejor temporada, marcando la friolera de 18 goles y 14 asistencias, lo que le hizo ser un jugador importante en la temporada 0-2-0-3 en Italia y le valió clasificarse para la Copa de la UEFA. Estos méritos lo llevaron a fichar por el Chelsea, quien pagó 22 millones de euros por él. En los Sky Blues empezó bien, pero poco a poco fue recayendo, esto debido a su afición por la vida nocturna. Pasó su primera temporada sin pena ni gloria, pero en la segunda con la dirección de José Mourinho dio positivo por cocaína, lo que provocó su expulsión del cuadro londinense más una sanción y multa. Tras esto, jamás volvió a ser el mismo. Intentó reivindicarse en la Juve, pero ya era tarde. Las fiestas y las drogas terminaron con el que fue uno de los delanteros más codiciados de Europa. Número 13. Mario Goetze. Mario Goetze siempre fue un jugador del que se esperó mucho más de lo que realmente dio. Y es que, de ser el jugador alemán más caro de la historia y ser el autor del gol que le dio el cuarto mundial a Alemania, se convirtió en un jugador el cual las lesiones lo renegaban constantemente. Y tras no encontrar hueco en el Bayern, tuvo que devolverse al equipo en donde más había crecido, pero ya sin ser el mismo joven estrella de sus primeros años. Las lesiones acabaron con quien fue el Golden Boy del 2011 y con el jugador que fue clave para que el Borussia Dortmund llegara a la final de la Champions League 2013. Lamentablemente se lesionó en las finales ante el Real Madrid, por lo que no pudo jugar esa ansiada final. Tal vez la vida no fue justa con Mario, pero lo cierto es que su carrera terminó mermada y nunca pudo ser ese jugador del que tanto se esperaba. Número 12. Eden Hazard. Eden Hazard no necesita presentación. Estuvo en la élite del fútbol por varios años, llegando a estar considerado como uno de los tres mejores jugadores del mundo, solo por detrás de Messi y Cristiano. Lo que hizo este hombre con el Chelsea fue descomunal, alcanzando marcar 110 goles y dar 85 asistencias sin siquiera ser un delantero. El mundial que hizo en 2018 también fue estratosférico, siendo una pieza clave para llevar a Bélgica al tercer puesto haciendo tres goles y dos asistencias. Bajo todo este contexto, Eden era de los mejores jugadores del planeta y tras la salida de Cristiano del Madrid, el club español tenía una sola estrella en la mira, Eden Hazard. Se rumorea que los merengues pagaron 160 millones de euros por él, el fichaje más caro en la historia del Madrid. Lamentablemente Hazard nunca rindió, acompañado de lesiones y visibles problemas de sobrepeso. Se convirtió en una de las mayores decepciones en la historia del Madrid, ya que hasta ahora en 77 partidos ha marcado tan solo 7 goles y ha dado 9 asistencias, nada que ver con el Hazard que conocíamos. Número 11. Giovanni dos Santos. De ser considerado el nuevo Ronaldinho, a ser mermado por escándalos extradeportivos. Así en síntesis fue la carrera del mexicano Giovanni dos Santos, quien en sus primeros años generó una expectación grandísima debido a sus buenas actuaciones con el FC Barcelona. Precisamente con esta camiseta tuvo su debut profesional, logrando jugar solo una temporada pero dejando una buena sensación, siendo el autor de 4 goles y dando 7 asistencias en 37 partidos con el club blaugrana. Sin embargo, sus malas decisiones fueron las causantes de su salida del club, ya que tras ser descubierto de una flagrante vida nocturna, el técnico Pep Guardiola decidió no contar con él, saliendo por la puerta de atrás en la temporada 2008-2009. A partir de allí fue saltando de club en club sin poder establecerse en ninguno de ellos, dejando atrás aquellos días de gloria en donde era considerado una gran promesa del fútbol mundial. Número 10. Stefan El Charawi. El Charawi fue otra promesa del fútbol que nunca logró explotar todo su potencial. Fue un jugador de alta categoría con gran calidad y sobre todo una estupenda pegada, pero lamentablemente las lesiones lo mermaron de sobremanera. Tuvo dos excelentes temporadas con el Milan, siendo incluso galardonado con el mejor jugador joven de la Serie A en 2013 y acabando como los máximos goleadores de aquella temporada. Se convirtió regular en la selección italiana, pero tras estas excelentes temporadas comenzaría su declive futbolístico. No pudo encontrar nunca más ese espectacular estado de forma, y tras ser cedido al Mónaco, finalmente terminaría su vínculo con el Milan para fichar por la Roma. Con la Roma tuvo un pequeño despertar teniendo temporadas decentes, pero nada que ver con el Stefan El Charawi que nos ilusionó en la temporada 2012-2013. Número 9. Alessandre Pato. Una joya del fútbol brasileño. Se convirtió en el jugador más caro de la historia menor a 18 años, e incluso estuvo a punto de jugar con el Real Madrid, pero Pato prefirió la camiseta del Milan. La historia de Pato es peculiar, ya que permaneció con tres excelentes temporadas con los razoneros, ganando incluso el Golden Boy en el año 2009. Tristemente fue atacado por muchas lesiones, y de ser titular indiscutible en un equipo con estrellas como Ronaldinho, Beckham y Kaká, pasó a jugar 18 y 7 partidos en sus dos últimas temporadas con el Milan. Posterior a esto volvió al fútbol brasileño, y tras tener una gran temporada en el Sao Paulo marcando 26 goles en 2015, tuvo la oportunidad de volver al fútbol de élite para jugar con el Chelsea a préstamo. Su paso allí fue desastroso, jugó solo dos partidos y marcó tan solo un gol, lo que lo alejaría definitivamente de su mejor versión. Actualmente juega en la MLS con solo 33 años, un final inesperado para lo que demostró en sus años mozos como jugador de élite. Número 8. Reinier. Si por algo se ha caracterizado el Madrid en los últimos años, es por fichar a jóvenes promesas brasileñas, y por lo que hemos visto con jugadores como Vinicius, Rodrigo y el reciente Hendrik, parece que esto se le da muy bien al Real Madrid. Sin embargo, esto no siempre es así, y para prueba tenemos a Reinier, el joven brasileño que llegó al Madrid en el 2019, y que hasta ahora no ha rendido como se esperaba. Ha estado envuelto en una serie de préstamos desde su llegada, pasando primero por el Borussia Dortmund y actualmente en el Girona, en donde sumando sus apariciones totales ha jugado 37 partidos, ha marcado dos goles y ha dado una asistencia, números muy flojos para un delantero, y más para un jugador que llegó como una futura estrella al Real Madrid. Ojalá pueda ser un repunte en su carrera ya que todavía es bastante joven. Puede tomar como ejemplo a Martín Odegaard, un jugador que llegó al Madrid muy joven, y que después de una serie de sesiones, ahora es uno de los mejores jugadores de Inglaterra. Todavía le queda tiempo, pero por ahora se ha convertido en puro humo. Número 7. G.C. Lingard. Lingard es uno de esos futbolistas que llegó a un grande del fútbol europeo a muy temprana edad, cosa que a veces puede ser más perjudicial que beneficiaria, debido a las altas expectativas que se generan alrededor del futbolista. Aunque este sea el caso de Lingard, realmente no gozó de oportunidades con el Manchester hasta el año 2015, ya que antes de eso había estado divagando en cuadros ingleses por sesión. Cuando finalmente le dieron la oportunidad con los Red Devils, demostró de lo que era capaz, y con temporadas decentes se ganó un puesto en el equipo. Sin embargo, esto no duró así mucho tiempo, y con el paso de los años fue quedando renegado en el banquillo debido a su poco rendimiento en el terreno de juego. Para la temporada 2021, sin duda tuvo un renacer futbolístico, y fue cuando le cedieron al West Ham United. En esa temporada marcó 9 goles y 4 asistencias en 16 partidos, lo que le sirvió para volver con todo al Manchester. En su vuelta no vimos al Lingard del West Ham, y acompañado de polémicas por su aficción por los videojuegos, tuvo un paso bastante malo aquella temporada. Llegamos a la actualidad donde juega para el Nottingham Forest, y aunque a veces da destellos de crack, ya no es el mismo de antes. Número 6. Philip Coutinho. Philip Coutinho. Un verdadero crack en su momento. Un jugador que destacó de sobremanera en el Liverpool, y que gracias a sus espectaculares actuaciones, se convirtió en uno de los mejores jugadores de Brasil. Con la salida de Neymar del Barça, sin duda se generó un hueco enorme en el club blaugrana, en donde la directiva fichó a jugadores como Dembélé, Griezmann, y como todos saben, Philip Coutinho. En el equipo culé, el brasileño nunca se terminó de asentar, haciendo campañas y actuaciones que no estaban a la par de lo que hizo con el Liverpool. Tuvo un pequeño pero buen paso por el Bayern, pero en su regreso al Barça dejó mucho que desear. Fue así como terminó en el Aston Villa, en donde tampoco ha conseguido el rendimiento que le gustaría. A la final, Coutinho es un excelente jugador, pero no pudo soportar el peso de los 160 millones que le costó al Barça, ni mucho menos el ser sucesor de Neymar. Número 5. Lucas Silva. Lucas Silva fue uno de esos jugadores que tuvieron un paso efímero por el fútbol de Europa. Un paso irregular y un paso que en un inicio pareció prometedor, pero que después se convirtió en un problema para los clubes que lo tenían. Empezó su carrera en el fútbol brasileño, en donde recaería por varias temporadas en el Cruzeiro. Club en el que tuvo buenas actuaciones que lo llevaron a fichar por el Real Madrid. Su llegada a España fue en enero de 2015, y concretaría uno de los mayores fracasos de fichajes en el periodo moderno de los merengues. Estuvo tan solo seis meses en el Madrid, en los que jugó ocho partidos. Tras esto, fue cedido al Olympique de Marsella, en donde contó con regularidad pero sin dar buenas actuaciones. Se mantuvo inactivo de 2016 a 2020 cuando fue adquirido por el gremio, club en donde milita actualmente. Número 4. Alesi Sánchez. El que probablemente es el mejor futbolista chileno de todos los tiempos, también es uno de los grandes delanteros que hemos tenido en el fútbol en la última década. Ha tenido una carrera más que digna, pasando por clubes como el Barcelona, el Inter, el United y el Arsenal. Este último en donde tendría sus mejores años de carrera. Aunque a Alesis la rompía en el Arsenal, el nivel futbolístico del club no lo acompañaba. Así que tras su estratosférica campaña de 30 goles y 18 asistencias, tomaría rumbo al Manchester United en invierno de 2018. En una transferencia histórica, convirtiéndose en el mejor pagado de la Premier League. Todo suena muy lindo, pero probablemente esta fue una de sus peores decisiones, ya que el chileno nunca se lograría sentar con los Red Devils, y acompañado de problemas con el entrenador, firmaría dos campañas desastrosas, dejando muy atrás el nivel que había demostrado en años anteriores. Posteriormente Alesis se iría al Inter de Milán, y a pesar de lograr buenos títulos en el cuadro italiano, realmente sus actuaciones y estadísticas jamás fueron las mismas a las que tuvo con los Gunners. De esta manera, Alexis pasó de ser uno de los mejores jugadores del mundo a estar totalmente fuera de forma en un periodo de apenas 6 meses. Una verdadera lástima. Ojalá nunca hubiera salido del Arsenal. Número 3. Diego Lainez Diego Lainez se había convertido en una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Uno de esos jugadores de un lindo fútbol, que desequilibraba cualquier tipo con lindos regates y buenas definiciones. La rompió en el América y gracias a esto pudo dar el salto al fútbol europeo. Tuvo la opción de elegir al Ayas, pero lamentablemente se fue al Betis. Un equipo que no le dio la confianza suficiente y por consecuencia no dio el nivel necesario. Así fue como tuvo un muy mal paso por España y Portugal, y estas actuaciones lo han hecho regresar al fútbol mexicano, específicamente a los Tigres, donde intentará recuperar su nivel. Número 2. Anderson Anderson es otro jugador promesa brasileño, que no terminó de explotar como lo podría haber hecho. Y es que después de buenas temporadas, la obtención de cuatro Premiers, una Champions, una Copa América y hasta ser el poseedor del Golden Boy 2008, simplemente no vimos al jugador prometedor que en un inicio parecía. Sus compañeros en el Manchester cuentan que esto fue porque realmente no se lo tomó en serio, ya que Anderson era un adicto a las hamburguesas, adicción que fue deteriorando su estado físico y a su vez su titularidad en el Manchester United. Se quedó en una futura promesa, una triste realidad que ahora le toca afrontar. Número 1. Wesley Snyder Definitivamente teníamos que terminar este top con uno de los mejores Primes que hemos tenido en el fútbol moderno. Un jugador que destacó por su impresionante talento y que probablemente de no ser por su falta de compromiso, se hubiera mantenido en la élite del fútbol mundial por muchos años. Cuando llegó al Real Madrid comenzó su problema con el alcohol, dejando de lado las canchas de juego para enfocarse más en la vida nocturna. Estos problemas fueron los que lo sacaron del Madrid y fue así como llegó al Inter en 2009. Este año tendría la mejor temporada de su carrera, teniendo unas estadísticas brutales, ganando el triplete y encima quedando subcampeón del mundo en 2010 siendo el máximo goleador del torneo. Parecía que su carrera iba para mucho más, pero el holandés decidió simplemente dejar de esforzarse, afirmando incluso que no tenía ambición de ser de los mejores del mundo. Empezó de nuevo con su vida nocturna y así fue como poco a poco su carrera fue al declive. Mantenerse en la élite futbolística no es fácil. A veces los jugadores se dejan llevar por vicios, por el dinero o simplemente toman malas decisiones. Sin embargo, lo más importante es saber cómo levantarse. Eso es lo que diferencia a los buenos jugadores de los verdaderos cracks. Esto fue todo por el video de hoy superfutboleros. Recuerda dejar en la caja de comentarios qué otros futbolistas arruinaron sus carreras. Queremos saber tu opinión. Deja tu like y no olvides suscribirte al canal para que no te...